Te contábamos que a partir de hoy rige el reintegro de IVA, pero también a partir de hoy rige y se pone en vigencia la solicitud para solicitar un crédito de hasta 400 mil pesos en ANSES. Bueno, ¿de qué se trata y quiénes lo pueden solicitar? Vamos a preguntárselo a Melisa Reinhold, que está allí en la redacción de La Nación. Melisa, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Melisa, bueno, a ver, novedades con respecto a esto, porque me dicen que hay en este momento una fila virtual para solicitar este préstamo de por lo menos 200 personas a esta hora. 200 mil personas, así es que están en la página ANSES intentando solicitar este crédito, que bien lo decías, es parte de todas estas medidas que está lanzando el gobierno para intentar de recomponer el bolsillo del electorado de cara a octubre. ¿De qué se trata este crédito? Es un crédito de ANSES de 400 mil pesos que está destinado a aquellos trabajadores en relación de dependencia que cobren hasta 700 mil pesos. O sea, que no paguen IVA, que no paguen ganancias. Entonces, de esta manera, lo que podés hacer es pedir un crédito que tiene una tasa de interés del 50% nominal anual. Tengamos en cuenta que la inflación es proyectada al 160% en un año. Así que, básicamente, te están casi regalando los 400 mil pesos. Algunas, igual tenés algunos requisitos, no solo, por ejemplo, cobrar menos de 700 mil pesos, sino que también vas a quedar fuera del mercado de cambios, no vas a poder comprar dólares. Ah, bueno, pará, perdón. Porque lo que no quiere el gobierno es que te vayas al dólar. Melisa, te pido que hagamos un punto ahí, porque ese es el lado B de todos estos anuncios que muchas veces no lo sabemos o están en la letra chica. Y me parece que es importante que los digamos, porque después mucha gente se encuentra con estas imposibilidades. Si vos solicitas, si vos ganás por debajo de 700 mil pesos y querés solicitar un crédito de ANSES de hasta 400 mil pesos, con una tasa que es casi un regalo, como bien decías vos, esto te imposibilita, por ejemplo, a comprar dólares, el famoso cupo de los 200, para aquellos poquitos que todavía pueden hacerlo. Así es, pero también hay un detalle, porque esta vez no solo regularon que no puedes acceder a estos 200 dólares, que la verdad es que hoy muy poquita gente puede acceder, sino que tampoco vas a poder comprar dólares MEP. Por ejemplo, hasta en tanto finalices el crédito. Si los sacas a dos, tres o cuatro años, que son las opciones, durante los próximos cuatro años no podrías acceder a tanto el dólar del home banking, que sería el dólar ahorro, como el dólar del mercado de capitales, que es el dólar MEP, que es donde los argentinos hoy en día están comprando dólares a falta de posibilidades de comprar. Por tanto, se puede cambiar. Con lo cual, Melisa, lo que intentan evitar es que haya un negocio cambiario, es decir, o por que vos tomás un crédito al 50 y vas y dejas la plata en plazo fijo en el banco y te dan al final del día más del 200 al año, o porque vos haces eso y con esos pesos te haces de dólares a un valor que se supone en un año va a estar por lo pronto por encima del 70, 80, 100% probablemente del valor actual, que te va a hacer con esos mismos dólares pagar y quedarte con plata el crédito. O sea, que al crédito le impliques una diferencia adicional al mero hecho de pagarle una fiesta de 15 a... Y atención también, por ejemplo, porque esta vez no es que vas a estar recibiendo estos 400 mil pesos, por ejemplo, en tu cuenta de banco, porque el gobierno hace esto mismo que decís no quiere que vayas al dólar, no quiere que hagas dinero, por ejemplo, en un plazo fijo. Entonces, en esta ocasión, estos 400 mil pesos te van a ir a la tarjeta de crédito, porque lo que está buscando el gobierno es que puedas financiar la tarjeta de crédito, porque la gente cuando no puede pagar, no llega a fin de mes, empiezan a dedudarse con la tarjeta de crédito y hoy en día tiene tasas de interés muy altas. Entonces, de esta manera, lo que el gobierno dice, está bien, te estoy dando 400 mil pesos, pero te lo voy a poner en la tarjeta de crédito para que te desendeudes. Y para que no saques por ventanilla plata. Y para que no vayas, exactamente. Esto es muy importante, porque si vos sacás la plata de ventanilla, después te vas a la cueva y compras el dólar a 7.35. Exacto, claro, el blue. El blue. Claro, te vas al blue. Y decís, bueno, me quedo en 400 dólares, qué sé yo, lo tengo, son verdes. O sea, vos en la tarjeta de crédito no podés ir a ventanilla y sacarlo tampoco. No. No podés hacer. Pero al mismo tiempo desnuda una realidad que están viviendo hoy muchos argentinos, que es el nivel de deuda que tienen las tarjetas de crédito, ¿no? Exactamente. Y acá es importante aclarar, porque cada vez que suben las tasas de interés, por ejemplo, que tanto hablamos por los plazos fijos que están pagando tasas del 118 nominal, también te está aumentando el financiarte con la tarjeta de crédito. Hoy, si dejas de pagar y pagás el mínimo de la tarjeta, te estás endeudando al 200% al año, o sea, mucho más alto que la inflación. Claro. Son números que por ahí las familias no tienen en cuenta cuando llega el resumen o sorpresa. ¿De qué universo estamos hablando? ¿Tenemos idea de cuántas personas hoy en la Argentina están en relación de dependencia y tienen un salario menor a estos 700 mil pesos? En un momento, en realidad, lo que podríamos llegar a sacar las cifras es por esto de la devolución del IVA que venía hablando el gobierno, que también involucra a estas personas, que eran más o menos 7 millones de trabajadores, más o menos para tenerlo. Hoy, la realidad es que en la ventanilla de Lancet, la fira virtual viene de, siendo de 200 mil personas ahora, en este momento, que es el primer día de vigencia de este crédito. 200 mil en un día. Está colapsada la persona. Está colapsadísima. Está colapsada. O sea, incluye autónomos, incluye monotributistas que facturan menos de este volumen, incluye los en relación de dependencia. Trabajadores en relación de dependencia que ganen menos de 700 mil pesos. ¿Autónomos y monotributistas también? ¿Autónomos? ¿Tengo entendido que no? No, no, no. No, no, solamente trabajadores en relación de dependencia. Bueno, entonces hay una cuenta que no me cierra. No puede haber 7 millones de beneficiarios, si hay 6 millones de trabajadores en relación de dependencia en el sector formal de la economía, de los cuales un millón dicen que pagan impuestos a la ganancia, por lo tanto quedan afuera. No, no, yo creo que Melina estaba haciendo, esa cifra que decías era la devolución de IVA. Ahí sí incluye a todo esto que vos mencionabas. En este caso no lo mencionaron dentro del gobierno cuánto sería el universo a alcanzar, pero si me habían mencionado con el tema del IVA cuántos podrían llegar a ser. Más o menos viendo esos números era el universo, pero tampoco creo que un millón o cinco o siete millones vayan a perder este crédito, sobre todo por todos los requisitos que tiene detrás. Perfecto, es ahí. Bueno, clarísimo. Veremos a ver cómo sigue la evolución del día. Muchísimas gracias, Melisa. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso grande, por cierto. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Patricia Bullrich estuvo ayer en El Triunfo en el Chaco. Vozlo.